Música Bueno ya, yo soy Pitar Música Música La chichismo Música Mis chichis son sagrados Si porque si no nos vayan a censura Exacto Aquí vemos a Don Pitágora Venimos a Leonardo DiCaprio No lo grabaste verdad No, no se Aquí vemos a Leonardo DiCaprio dibujando a ¿Cómo se llamaba Don Pitágora? No se, no se ¿A Leonardo? Ah, Rose Bueno, su nombre es de Titánis Perdón Yo sigo voy a decir ¿Qué? Me voy a decir no arte Te necesitas compresión cariño ¿Pero no? Esto ha sido lo pendejo No, ya vas a ver que son No Please Ay, el lente ¿Te has marcado mis cosillas? No Ay 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 Dios Que pedo ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya quedo? ¿Ya quedo? Ahora vean Vean este arte Por dios Te deseo No No Gracias por ver el video. 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 Eso fue decepcionante. Bueno. ¿Voy yo? ¿Dónde hay? ¿Dónde venden? ¿Qué? Dos por uno. Dos por uno. Pasen la compra de bollos. No, verdad. Eso fue decepcionante. ¿Qué? Yo esperaba más de este pinche chile. A ver, vamos a entrevistar aquí a... ¿Cómo era? Ándale. Lo están marcando. La señora. Ya, cuélgale. No, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ponle el altavoz. ¿Qué? No, no sé si es que tengo un pequeño problema. Vale, pequeño problema. No, no, espera, 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 espera. Quiero ver si tú me puedes ayudar con ello. ¿Yo? Sí, tú. Este, a Cristina. No, tú, 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 tú. Yo, a ver, ¿quién? Pasa que... Es que... Pero bueno, pero no vayas a decir nada, ¿eh? Espérate, espérate. Ahora sí, ya... ¿En serio estaba en altavoz? ¿Qué pedo? Sí, ya. Quita el altavoz. Ya, ya lo quité. ¿Segura? Bueno. Pasa que... Es que... Estoy muy... ¿Cómo explicártelo? Muy caliente en este momento. Y... Quiero... Ya sabes. Acá. Ajá. Y pues quiero ver si tú puedes Acá conmigo, pues... Un rato. Quiere que ya... Oye, estás con el memo, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque prácticamente escuché Toda su conversación en la escuela Y se ve que están hablando. ¡Oh! Bueno, ya, perdón. Alín. De todos modos. Dije tu nombre. Manda saludos. Manda saludos, estamos grabando. Vale, ¿qué? Adiós. Saludos, díguenos. Adiós. Oye, vas a meterse en el nombre. Ya, pues, ya, ya. Ya, 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 ya. Cuérdale, ya. ¿Qué es? Ya, ya. Ya vayó un mal. Y no se descubre. Ya ves, te dije que no hablaras de eso. Qué fake, güey. Bueno. Qué fake. Seguimos con... Oye, güey. No traigo mala suerte. Van dos fakes en un solo. Ya, pues, vas. ¡No! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo era un huevo? ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¿Eso? Ah, es un mocote. ¿Eso es mío? ¡Oh, madre! ¿Qué se me sabe esto? ¿Qué pasa? Te vamos a estirar para acá. ¿Qué pasa? ¡Uuuh! ¡Cucharada! ¡Una cucharadita! Creo que despues de esto me voy a comer pan de canela ni nada que tenga canela en mi vida Ahí va baby 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4, 3 4, 3, 4, 1, 2. Oh por Dios Genre Yo tengo idea lo peor ¡No mami! ¡Ah! ¡No mami! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! 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 ¡No mami! ¿Se da mierda que hay más? Bueno ya que pedo Bueno ya Me quemo la lengua todo Sabes que es lo peor Lo peor es que quedan los dos de chile todavía Queda chile, leche No la leche ya Ah huevo Los dos chile Y la llamada pues por si Ay la llamada Si es cierto ya Les explicamos el pedo de la llamada La llamada Bueno el reto es consistir Llamar a una vieja que te guste o algo así Y decirle pues No tanto que te guste Sino que sea tu crush Y decir que andas bien prendido Y que quieres ir a cochar con ella Bueno Pero en caso de que salga ahorita Pero de todos modos Bueno en caso de que Bueno Ojalá me salve wey Redobles No ma ¿Qué qué 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 qué? Chile 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 ¿Fuego? ¿Llamada? No ma No 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 ¿Comer chiltepin? Sí Sí Chiltepin Chiltepin Ya dale No ma No ma Ya pues amo Bueno, pues a este homie le tocó comer chile El más grande o el más chico Ok, vean Acaban de abrir la bolsa de chiltepín Bueno, para los que Nos conocen como piquín Chiltepín, se nos dice chile piquín El chile piquín es para No, el piquín es piquín No, no es piquín Bueno, eso ya Va Vaya, depende de cómo Chiltepín, chiltepín, chiltepín Mira, piquín Bueno, pues ya Hasta aquí el video de hoy, amigos Espero que les haya gustado Si es que es así, denle like, suscríbanse a este canal Y es que si les gustó, que si veo que sí Bueno Si veo que ya les gustó Hacemos más retos Ese güey quiere comer otra vez huevo de desayuno Quiere volver a comer chile No, no, no se las ha comido 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 Fucking chile Le salió el moco Pero por la nariz Por la nariz, no por el chile Así que pues Si les ha gustado este video Denle like Suscríbanse a este canal Comenten qué tal les pareció Comenten qué retos quieren No sé Comenten a lo que sea Y pues Suscríbanse a su canal De este que Su canal está en la descripción Este no tiene Porque es pobre No es cierto No, no tiene No Probablemente muy pronto En caso de Depende de la respuesta Que reciba este pinche video Bueno Es eso, sí Bueno Y bueno Instagram Tal vez va a aparecer en la descripción No sé Depende de si este güey Facebook Va a aparecer su Facebook Y su Instagram En la descripción Igual de él Suscríbanse a su canal Que está O sea Está haciendo videos nuevos Este güey Que se mama con las editaciones Y pues Les dejaré mi Facebook Mi Instagram Su Facebook Su Instagram Todo eso En la descripción Y pues Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!